Mi nombre es Brian Pedroso, los quiero invitar a toda la comunidad de Barraca que escuchen mi nuevo sencillo que se llama PIN PIN Este está disponible en todas las plataformas digitales La canción se trata de superación, cuando una persona quiere salir adelante no hay obstáculo que lo puedan impedir Le quiero dar la gracia primeramente a Dios que me ha dado el privilegio de estar acá Y también a los medios de comunicación de Barranca que han estado en todo mi proceso musical Le den trabajo a todos los presos cuando salgan, pero no tienden en hacer lo mismo para que su experiencia valga En mi tema casi no me gusta hablar de la calle, aunque en las siete comunas conozco callejones con detalle PIN PIN es una canción de superación, yo soy un joven de Barranca que está luchando por su sueño Y quiero dejar la ciudad en lo más alto, donde nadie en la apuesto y quiero contar con todo el apoyo de la comunidad PIN PIN, yo soy el menor agente PIN PIN, yo soy el menor agente